Y 5, 6, 7, 8 Aquí Joker, comencemos la transmisión Ok, esperemos que estemos grabando esta fuella ¡Ay, señores! Hola y bienvenidos a un nuevo video de hoy, yo soy Gaman Wachare de las 2D Y no sé cómo carajos hice ese intro, weón Así que, hoy ya vamos a estar jugando Super Mario World y el secreto de las 7 estatuas tostadas Perdón, las 7, las 7 estatuas doradas, weón Y la historia es que Mario y Luigi están regresando a la castilla de la princesa Después de una larga aventura, weón Mientras tanto Ay, la madre, qué feo le hice Vamos a continuarle Con estas 7 estatuas doradas Que robé el castillo de Peach Podré usar su poder para, por fin Controlar el reino de champiñón Y derrotar a los hermanos Mario Uh, temazo De Mario 64 Mario, Luigi, gracias al cielo Buzzer se robó la... Sí, no me cuentes tu vida, mija ¡Ah! ¡Sí se puede jugar con Luigi! Mundo 1-1 La aventura comienza ¡Temazo! El tema de Mario Bros, wee Ah, señores No mames, tengo el Wall Jump Tengo el Wall Jump Tengo el Wall Jump Tengo el Wall Jump Ok, tenemos Shy Guys A ver ¿What? Tengo el salto largo de Mario 64 Toma un baguleado ¿Qué más hago? Con este hago esto Con este para fuego Ok, con esto hago esta cosa Ok, tengo el pisotón Ok, ok Se ve fresco esta wea Tengo el... Tengo los movimientos de Mario de los juegos de 3D Sí, tengo los poderes de Mario en los juegos de 3D Puta la cuestión Hagamos de cuenta como que no pasó nada, Gon Puta la cuestión, ahora soy Paper Luigi Puta que arriba hay una moneda Comiendo tortugas por montón Vamos a montarnos a Yoshi Deja de tirar martillos Toma un baguleado Que habrá acá dentro debe ser nuestro misero champiñón Conchetumare El que pega con la rodilla Luigi pega con las rodillas No sé qué estoy Hoy sí parecen Goombas estos compadre Conchetumare ¿Qué tenemos por aquí? ¿What? ¡Oh! Flor de hielo, weón Pero en este no lo puedes agarrar como en el... El de las 12 orbes mágicos Comer ensalada Con tu hermana La que usa tanga What the fuck Con permiso, culia What the fuck Puedo echarme los saltos de Mario 64 Ok, esto se ve bonito Esto se ve muy bonito Ok Ok Ah, eso Ok Ok La verdad, muy buenas mecánicas La verdad, me encantaron esas... Esas... Mecánicas que no se usaban en este juego Bueno, en Super Mario World me refiero Pero qué bonito que... Que las... What the fuck Puta la cuestión Listo Que esas mecánicas de juegos 3D Las hayan podido... Puta la cuestión Que la hayan podido implementar a este... Este Mario, o sea... Por eso nunca me dejan de sorprender los ROM Hacks Nunca... Putas me dejan de sorprender Y por qué tengo la mayoría de insultar todo lo que estoy diciendo Bueno No tengo idea, pero... Vamos a la Playa Charging Chalk Puta Fail Que necesito un caparazón a morir Ay, casi me mato No, tómeta literal Es en serio, weón Déjame, me llevo esta cosa Uno Dos Tres Listo, ya me... Ya me despecho estos... Hija de la chica Qué peladez ibas a decir, watch Permiso, ¿me la llevo? Concha con la concha Concha la reconcha Concha la reconcha ¿Y por qué me dio una callampa si había sacado flor de hielo, weón? Ok No voy a cuestionar a Miyamoto Ok, por fin El segundo nivel, weón Ok, te de... Ok, te dice que puedes guardar en cualquier momento Sí, en cualquier momento, weón Ok Ok, no vi cuál es el nombre del mundo Así que el mundo es Uno, dos Grassy Forest O el bosque... Eh... Yerboso o el bosque de la hierba O así, de pasto ¡Oh, temazo! El tema de Mario 3 Yo vengo a discernir ¿Qué veo? Que estoy cantando acá No puedo improvisar Concha verde Concha rosa Concha verde Concha roja Concha negra Me acabo de alburiar yo solo Pero no sé Con permiso voy acá Siendo libre por fin Espérate, espérate Esa planta yo la conozco Es la de Yoshi's Island Y aparte es la planta con la que está peleando Luigi en Luigi's Odyssey ¡Uy, permiso! No sé ni cómo la hice Con permiso manmonmen Esas cosas son de Yoshi's Island Esas cosas son de Yoshi's Island También del Super NES Concha verde Concha cantando Concha escapando Concha tomando Completamos este nivel sin complicaciones ¡Ojo! Ok Guardamos Lago en las plantas piraña ¡Temazo! ¡Tema de Yoshi's Island, weón! ¡Tema de Yoshi's Island, weón! ¡¿Cómo dice?! ¡Tema de Yoshi's Island, weón! ¡¿Cómo dice?! Los Shy Guys culiaos se estorban Solamente quiero cantar Concha es su Mario ¡Ay, señor! No sé qué estoy cantando acá ¡Concha tu marica! ¡Se me da esa huella! Las plantas culias Me están dando con el copyright ¡Qué verga! No sé qué estoy cantando Llamen pronto a algún doctor ¡Madre! ¿Qué está pasando acá? Con permiso Hágase para allá ¡Ay, señor! ¿Qué estoy cantando? ¡Hijo de tu madre! ¡Casi me cagan la improvisación! ¡Vamos para allá! Los Shy Guys Me la pelarán Con su permiso Voy que me retiro Como con Luigi Y no sé qué estoy cantando ¡Con Per! ¡Vamos para allá! ¡Suena muy español! ¡Ay, casi me caigo! Casi el karma me quiere traer ¡Pfff! ¡Hijo de la chingada! Menciono el karma y... Y ahí viene por mí Estoy feliz De volver a traer Estos romhacks Me trae nostalgia Y mucha diversión Bailo con la concha En las manos Mientras muevo Las pompas Al son del trueno ¿What the fuck? ¿Qué estoy cantando, weón? Ya Dejemos de cantarlo ahorita Porque me voy a desconcentrar Porque me voy a desconcentrar Y la voy a regar, weón ¡Uy! Casi la riego Casi la riego Completamos el nivel Sin complicaciones Ni nada que comentar Nivel 1-4 La cueva Así sin más Me gusta tu hermana Cuando usa tanga Me gusta tu hermana Cuando me da cayampa Eso suena muy sugestivo Para los que sean chilenos Y ya Vamos a la playa A comer papaya Con ensalada De agua minerada ¿Qué estás cantando, watch? Por Dios Deja las drogas ya, hijo de tu madre Super Mario World Nada ¡Permiso! Ok, con permiso, con permiso Vale madre Ok, sáquese para allá ¿What? A ver, me perdonas ¿Pero qué pasó ahí? Espérate ¿Qué carajos pasó ahí? Ok, vámonos, vámonos Vámonos ¡Wop! Para, va, va Vamos Corriendo Por todos los lados Vamos con papaya ¡Vamos con papaya! ¡Qué güeyas! ¿Qué güeyas estás cantando, watch? ¡Wash! ¡Wash! Soy el watch No, por... ¿Por qué carajos no puedo decir nada sensato En los videos, one? ¿Se han preguntado por qué carajos Siempre digo cosas sin sentido? ¡Oh! ¡No mames! ¡Soy un furro! ¡Hueón, la colita! ¡Ay! Casi me caigo ¡Hueón, soy un furro! ¡Lo que siempre quise! Ok, no De hecho, jamás quise ser un furro Respeto a los furros, pero... Pero jamás quise ser un furro Y no sé por qué entré con ese tema de conversación Y hablando de cosas Cosas sin sentido Que no tienen que ver con el gameplay Con Game & Watch El Rey de los 12 Con permiso Con permiso Salto Salto La verdad, agradezco El... Que hayan entendido De todo lo que pasó El día de ayer Cuando grabé El gameplay de Friday Night Friday Night Iba a decir alguna otra mamada ¡Oh, temazo! Ok Me agradezco Que hayan sido Tolerantes O que hayan sido Que he entendido Que este juego Bueno, ese juego En lo general A mí no me gusta Pero como ustedes querían Y les hacía ilusión De que yo lo trajera al canal Pues dije Bueno Vamos a hacerles pasar un rato agradable Y la verdad Ustedes me pusieron comentarios Muy bonitos Y la verdad Eso Se agradece muchísimo Ay, wea Pero bueno Basta de pollas en vinagre Y... Vamos al mundo 1-5 Peligro de plataformas ¡Vámonos! ¡Marameu! El medio temazo Estoy moviendo la cola Como un michi Y no sé que estoy cantando Hora de fuego Soy... Corre Luigi Culeao Que no te vas a... Corre Luigi Reculeao No vas a morirte Porque yo estoy aquí Y lo ordeno La concha de tu madre Lo que me faltaba En esto La cámara se mueve En esta rec... Y la cámara se mueve Pa' arriba Ni modo Que se mueva Pa' abajo Reculeao Ay, mama Por aquí Por acá Por allá Y luego Más o menos Ahora sí Ahora sí Puta la cuestión Culeao Weón Weón Ay, mama Ahora sí Ahora no Puta la cuestión Déjeme Mantener mi colita De furro Intacta Ahora tal Puta Más o menos Ahora no Ahora más o menos Muevo mi colita Como si yo fuera un Michi What? Apareció de la nada Esa cuestión Weón Yo no hice Nada para Que tú te enojes Mejor Bet por Luigi Dijo que Te ves fatal Los Hammer Bros Casas de Toad Cuidado Twomps Bueno Quien te entiende Debo correr Dejos de aquí Para mi colita Administrar ¿Qué weas estoy diciendo? Watch Deja las drogas Weón Permiso Voy corriendo Como si fuera una hueva No, culiao Porque no me quiero morir Y quiero sobrevivir Que se ve lindo Luigi Con la colita De mapache Como un hamburgueso Más ¿A dónde vas? Pluma culia Aquí estaré Cuidado Que se cae el Luigi Con permiso Puta la cuestión Háganse para allá No me estorben Re culiados ¿Y esto qué es? Yo no más veo bloques Y me la siento encima Weón culiao Ay, mamá No sé si esto Me sentí falo Ok, me sentí las puñas ¿Qué? 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 Y volvemos con la ocasión Permiso Permiso Sobrevivir Con Superman Con tu concha Con tanto lag Esa weá Me cargo con la concha Voy cargando la concha Mientras subo Y la concha Me salvó la vida Con permiso Permiso Junto a Super Mario Listos avanzando Ah, maldita sea Casi, casi, casi Me dieron otra plumita Porque sí Listo Mundo 1-6 Hamilton The Hammer Bros Castle El castillo de Hamilton El hermano Martillo Concha Con permiso No me quiero morir Pasa ¡Uy! Eso está truqueado O sea, no podía pasarme de lleno Porque había la pared La pared me engañó Miren, ¿ven? ¿Qué pasó con el creador del juego? O lo veía esa Puta la cuestión El creador del juego Debería Debería checar Esos pequeños detalles Pero Este juego está chido Entre lo que cabe Subo, subo Permiso ¿What? Espérense Ahora sí Espérenme ¿What the fuck? Ok, sí Les puedo dar Permiso Ahora sí ¿What? Es la ¿What? Puta Es que no se hablaría Siquiera Ahora sí Buenas tardes Flor de hielo O plumita Ambos son precios Para mí Pero Pero ahorita necesito Calcular los saltos Como si no hubiera mañana Ay, hijo de tu madre Puta La cuestión Ok, vamos a Vamos a jugarla YOLO Hola madre Me salió Un chomp 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 No mames Eso es más Eso es falso Más falso Que nada Weón Sí le tuvo que haber Dado esa cuestión Le tuvo que haber Dado Ok, listo Espérate Estas cosas Yo las conozco No manches Son Son los Son los Bloques de nitro De Crash Bandicoot Ay, hijo de tu madre Ay, hijo de tu madre Tanto para una misa de estrella En serio Ok Puedo congelar los Twomp Ok Parece que puedo congelar Los Twomp Permiso Michi al volante No, me quedo con la flor de hielo Permiso No puedo encontrar el Michi Ay Ay, güey Casi Puta la cuestión Permiso 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 Uh, el señor Escuchó mis plegarias Eso, mierda Puta la cuestión Listo Permiso Lo único malo De esta flor de hielo Ay, güey Ay, la madre Ay Lo malo de esta flor de hielo Es que no puedes cargar Lo que Lo que congelas Y esto Y eso caca Mucha caca Permiso Ay, güey Casi me caigo Chaigai No molestes Oh, tiene animación De Yoshi's Island Esa canción Si más no me equivoco Es de Megaman Uno Dos Ahora viene el de verdad ¿Verdad? Ok 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 ¿Van a poner la dinamita? Ok ¿Pero que no era fuera Luigi? Mario y Luigi Han derrotado a Hamilton En el grande hermano Martillo Y recuperaron su primera Estatu de Oro Ahora ellos se mueven Van en dirección A las montañas Veamos que mundo Nos espera Y veamos que puede salir De esto Ok Es un mundo de planicies También Pero bueno chicos Yo aquí le voy dejando El video Así que Si quieren que esto Se convierta en una serie Como en las otras ocasiones Pongan en los comentarios Si quieren una serie Pongan Yo sí quiero una serie A la verga Y pues nada Yo soy GameMengwatcher Y nos vemos en un próximo Gameplay Roleplay Animación O cualquier mamada Que se me ocurra Así que nos vemos Chao M gender Primera domingo M más Cosller Conference Largo Más Versículo Es Te Más 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 system